Ahem, ahem, ahem Malas noticias para Overlook Bay Overlook Bay Oh yeah ¿Cómo que oh yeah? Tienes que hacer tu parte ¿En mi parte? ¿Qué quieres decir con eso? Pues que tienes que cantar Vitroner ¿En serio? ¿En serio quieres que cante? ¿No hemos dicho que queríamos una intro cantada? Pues a ver si solo voy a cantar yo Sí, pero es lo que pensaba yo A ver, es que tú cantas bien y yo no ¿Cómo que no? A ver, ¿en serio quieres que les cante a ellos? Sí, claro, no lo vas a hacer por tus suscriptores Por tu Team Noambi Por esos cazadores de eventos que están deseando de escucharte No se vale, no se vale Sabes que por ellos no puedo negarme Así que ahí está Ahí, venga Overlook Bay Bueno Vitroner ¿Sí? Si acabo el cantar Ok, entiendo Tenemos varios canales muy molones Porque salgo yo Sí, mira Suscríbete y serás del Team Noambi Un guerrero o guerrera poderoso Y atronador Muy buenas chavales Soy Vitroner y estoy aquí con Noangi ¡Wala! Pues aquí estamos Pero no para dar una buena noticia precisamente No, más bien no chavales Ya sabéis que en el vídeo anterior Os anunciamos que hoy tendríamos Overlook Bay ya para estreno Que podríamos jugarlo ya Necesito una rosquilla Vitroner Necesito una rosquilla Sí, yo también Para digerir esta mala noticia Así que, bueno, estamos en mi casa En la zona súper secreta Yo creo que es un buen sitio para deciros, para comentaros lo que... Vitroner, las rosquillas se comen, no se pisan Jajaja Como yo hice en el vídeo del restaurante Jajaja A ver, ¿por qué yo no tengo rosquillas en mi casa? Ah, pues será porque no tienes ni casa Jajaja A ver, venga Contemos, ¿qué ha pasado? Bueno chavales, como sabéis, anunciamos en el último vídeo Que hoy tendríamos... Te has fijado que me lo como hasta con mascarilla puesta, eh? Sí, sí, ya veo Para que veas Pues yo, mira, dos bocados y me lo he comido Ya te veo Lo que decía Teníamos que tener hoy el juego Overlook Bay Estrenando, ya sabéis El que se llama, que será el nuevo Adobe 2 Así es ¿Pero qué pasó? La verdad Es que Se retrasa, chavales Se retrasa hasta el lunes 27 de julio No podía haber una peor noticia Cierto, lo vamos a tener el lunes Pero, bueno, han salido informaciones en Twitter Y en el propio juego también pone Que se retrasa hasta el lunes Pero para no dejaros con mal sabor de boca Espera Bitroner Vamos al trono que esto es importante Hombre, venga, vamos, vamos Vamos para allá Un super trono legendario Para un cazador de eventos como yo Veo que los tronos no han cambiado Que tu trono es ahí épico, legendario Y, eh, chavales, este, según Noanji Fijaros bien, este es mi trono Ahí lo tenéis Bueno, ¿qué pasa? Pues también no está mal, ¿no? El mío quizá, quizás un poco más grande Quizás un poco más llamativo Pero el tuyo tampoco está mal, Bitroner Noanji Sí ¡Me has puesto una silla! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué clase de trono es ese? Espera, es que no llega ni a silla O sea, es un taburete ¡Ja, ja, ja, ja! Madre mía, o sea A ver, a ver, Noanji O sea, yo aquí Dándolo todo En los eventos Juntos Y tú te pones ahí Ese trono de sirena Con corona Encima de que has cantado y todo Es verdad, te merecías algo más ¡Pero vamos a lo que vamos, Bitroner! Que esto es muy importante ¡Vamos, vamos! ¡Cuenta, cuenta! Pues resulta Que se han filtrado Un montón de imágenes del juego Y que queremos que veáis Y las que os vamos a enseñar al final De momento Son las que a mí más me han gustado ¡Ay, sí! Esas son buenísimas Recordad que estaremos subiendo este juego En nuestro canal principal Bitronerino Anji Y también en nuestro canal secundario Jugamos Roblox Ahora mismo estamos viendo El VIP Club El VIP Club Que imagino yo que será con Robux Como suele ser en estos juegos Puede ser Pero que se ve muy guapo ¿Y si te invito al cine? Eh... Nope ¡Pizza! ¡Esto sí que me gusta! Ya solo por esto Voy a entrar a jugar aquí Y yo creo que la zona de quedada Tiene que ser aquí Comiendo pizzas, chavales Comentando Sí, sí, sí La super casa que voy a tener aquí Oh, sí, sí, seguro Bueno ¡Wow! Pues empezamos con las mascotas Esto se está poniendo tremendo Vale, porque si esta os parece kawaii y molona Sí Esperaros porque tengo que enseñaros Una mucho más chula A ver, a ver, a ver ¿Qué más tenemos? ¡Woohoo! A ver, ripoidos Me acabas de dejar sordo He muerto No Angie, chavales Ahora mismo No Angie está agonizando de amor con este unicornio Sí, 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 sí Oye, lo están trabajando mucho La verdad es que le han metido bastante esfuerzo en hacer mascotas kawaiis Yo realmente quiero ver, quiero ver el lunes si esto es el gráfico final Es decir, si el juego va a ser así realmente Porque es para flipar ¡Ay, ay, ay, ay! Mira esto Este tigre me mola, me gusta, me gusta Este te encaja a ti, ¿no? Te quedarías súper bien Este me gusta, si no fuera, si no fuera ¿Sí? Porque hay otro que me gusta más Ay, 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 ¿y cuál será? Ahora veremos ¿Cuál será? ¡Ja, ja, ja! No sé, este está molón, pero no es este, ¿eh? Este está muy guapo, tío A ver, ¿qué más, qué más? Bueno, ya está, ya está Aquí vendremos a bailar, a pasar el rato, a divertirnos y a patinar Hombre, yo soy un experto patinador Patino tan bien como canto, así que tenéis que verlo Ok Esta será tu casa Ajá Y esta será mi casa Oye, ¿por qué tú lo digas? Pues sí Pues no Al menos en Adobe es así, Vitroner Sí, pero esto es una nueva etapa, una nueva generación Aquí va a ser diferente Ya Veremos Ya te dije que esto era cuestión de hechos Yo soy más pro que tú, ya verás Ajá Ajá Esta será la mía, ¿eh? Esta será la mía, ¿eh? Esta será la mía, no, 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 no Esta será la mía, no, 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 no Esta, esta telita ¡Uah! Es que todo lo que tenga un unicornio, pues es que tiene que ser mío, Vitroner El laboratorio misterioso Donde salen las mascotas mutantes aquí en... ¿Qué? ¿Qué mascotas mutantes? Oh, bueno, cuidado, hemos enseñado una mascota que parecía un poco mutante Claro, esa parece salida de aquí, del laboratorio, donde se hacen los experimentos más misteriosos ¡Uah! 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 Ok, no Chavales, y llegamos a mis mascotas favoritas ¡Los dinosaurios! ¡Uah! Pintan muy pero que muy bien Veamos, ¿qué más tenemos por aquí? Aquí tenemos mi mascota favorita, aquí es donde quería llegar, tenemos un tiranosaurus rex, que es la mascota que más me mola de momento de Urluc Bay Sí, de todo lo que hemos visto, la verdad que esta se ve muy guapa, quizá no es mi favorita La mía sí Pero ya sabía que la tuya lo sería Me gusta Yo, mira, cuando empecemos a jugar haré lo que sea para poder conseguirla Veremos Bueno, esta también está bastante chula Oye, pero que esta está todo guapa tío, esta está muy muy bien Eh, mira, tengo como el corazón dividido, pero creo que me quedo con el... ¡Oh, qué guapa tío! Todas, todas, es que, es que de momento no hemos visto ninguna que digamos, esta se ve floja o esta se ve fea Y aquí una buena casa bien chula con su coche, oye, va pintando todo más que bien Que esa es otra, los coches Mira, Vitraner, tu casa Sí, oye, pues mira, con vistas a la playa Oye, aquí pone que se venden pececitos, eh, no sé yo si esto podría ser tu casa Pero mira, tú te lo apañas aquí Sí, sí, yo me hago mi casa de cuatro pisos A ver, que engaña, eh, mi casa siempre engaña Se ve pequeñita, pero por dentro va a ser lo más grande que os podáis imaginar Ok, pues os esperamos el lunes con los vídeos que haremos de este nuevo juegazo Así que si os ha gustado el vídeo, darnos un like atronador de esos tan potentes que nos gustan Y no olvidéis suscribiros para no perderos ninguna de nuestras novedades ¡Nos vemos! ¡Hasta luego!